Y como pueden ver, ya las muchachas vieron relajadas, Jaime. ¡Ay, el sueño me dio! ¿Ah? Pasamos a lo siguiente. Va, pasamos. Vaya, dígame, Ángela, ¿qué sigue? Va. Pasamos. Ángela, regalame esta letra, por favor. No. Tiene luces. Alumbra, ahí prende. Encienda la hoja, no la pongo encienda. ¡Ay, el baile! ¡Ay, el baile! Sí, es una olla de Stephanie. De Enrique, sí, fíjate. No, de Stephanie. No, de Enrique. Ni la encienden, vaya. Vamos. Cuando no hay luz. Vale. Mira la vista, qué bonita. Y por aquí bajan, ve. Por aquí bajan. No hay, mira, aquí vamos a hacer unas graditas. No, la creo. Vale, ajá. Que a veces como, cuando salimos noche, yo me quedo. Aquí te vienen a dejar. Se la van a creer. No me entiendes, nunca me he quedado así. En esa casa todavía no me he quedado. ¿Vas a creer que yo le digo, la Dayana siempre, como a veces ella siempre se queda? Le digo yo, ¿te vas a quedar arriba? No, es que aquí es más fresquito. Allá abajo se queda. Yo la voy a hacer. A la puerta, el cuarto con cual Dios mío me la pena. Lo único que lo corté a mí. Ah, o sea que no es por los fresquitos. Y aquí casi me lo dije. Vaya, entonces. Sí, coleccion. Ah, vayan, le estoy explicando aquí cómo va a estar lo de la cocina. Pero no estoy segura. Primero Dios. Ajá. Primero Dios de aquí, digamos, aquí voy a poner la red, que tal vez. Y de ahí todo aquí va a ser el pantry hasta aquí. Y a mí me va a tocar. El pantry va a ser así. El pantry hasta aquí y aquí va a ir lo que es la cocina. Una pregunta, ¿qué es el pantry? Y aquí el comedor. ¿Estás andando? Me voy a poner la pochoneta. ¿Ah? ¿Qué es este? ¿Cómo el que tienes? ¿Cuál es el día? Ah, para la bárbara. Ajá. Vaya, así primero Dios vamos a hacer. Y bueno, ahorita aquí, o sea, faltan poner la puerta, la ventana y la otra. ¿Qué es donde va? ¿La ventana? Mira. A nosotros nos pregunta que por qué esta puerta aquí está. Ajá. Esta puerta. Resulta ser que esta puerta está aquí porque... No había pensado. Nosotros no íbamos a hacer la cocina aquí. No se la cocina iba a hacer aquí. Pero igual si no lo hubieran puesto y ahorita... Ajá, sí, o sea, siempre nos sirvió. Pero esta puerta la vamos a quitar como... Y la vamos a poner ahí. Ajá. Así que ya hicimos la cocina, entonces esta puerta la vamos a poner aquí. ¿Y a quién? Sí, vamos a poner puerta. Hola. Pues todavía porque... Los chuchos, sí. Y el puzumo. Pero levantate la cámara. Ahí viene a dormir el puzumo. Mira cómo está. Entonces esta es la futura cocina. Lo que me queda, no me queda. Aquí es... No, pero está bien fresquito. No se le puede ocurrir sentarme. Hay unas pollas así, ¿ves? La cocina, la futura cocina. O sea, aquí va a quedar recto, ¿no? No va a quedar puerta aquí. Sí. No que la vamos a poner. Está bonito. Está bonito. Ay, disculpen el de... No, pero se entiende porque apenas... No, pero es que todavía falta que vengamos a trabajar por dentro. Ajá, sí. Espera, ¿qué están haciendo, chicas? Ah, bueno, quedo tan lento. Mírala, Yoselin te quiere botar atrás. ¡Ay, sí! ¿El qué quieren botar? Le botas el coxer aquí que te va a tocar y lo recoger. ¿Y a dónde está? Aquí. ¡Ah, ya lo vi! ¿Lo quieren ir a recoger? ¿Qué es eso? ¿Vos, no? Va para... Adolfo. ¿Ya huele café? Adolfo quería tener... ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira, Stephanie! Ahí, en ese... ¡En ese! ¡Ya lo botan, bichos! ¡Estefany! Ajá. Ahí en ese cuartito donde nosotros... Ajá. Los van a agotar y los voy a ir a recoger. Ay, ya, el que está hablando de mi... Te vas a cuidar porque venís aquí que nos ha dado. ¿Vas a hacer un helado para abrir mi nieta? ¿Qué? ¿Eso? Espera. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, con eso había preso. Le voy a hacer un helado de decoración en la casa también. Sí, con eso había preso. Sí, quiero hacer una decoración. Mi papá no quiere poner helado así para poner. Un gran decoración. Ay, ha venido a Miriam. ¿Qué le parece la casa de su hija? Está chula. ¡Chula! Hermosa. ¡Gracias! ¿Estás tan feliz? Claro que sí. Ay, yo le iba a decir. Estás tan feliz porque vinieron para arriba. ¡Jajaja! ¿Por qué? Estás perciando que la pintean. Ajá. Para que les empate ahí abajo. ¿Vas a caer? Esta puerta está muy mal. Está triste. Eso le noto en su mirada. Ya, hola Gaby Lapira. Hola Gaby Lapira. Hola Gaby Lapira les quedó. Ya, ya, ya. Yo le digo, ahora le digo, ¿Ustedes van a jugar de esta casa? Miren, vienen a hacer el oficio. Ah. Estas, estas cositas, estas cajitas. Mmm. Fíjate que yo no creía que, o sea, que en estas cajitas se pueden armar muebles. Yo sí creía. Y cosas así, o sea, yo no creí que me iban a quedar así. Ajá. Porque, este, imagina, con esto amarradito, porque son cajas donde se echan. Tomate. Tomate. O sea, verduras. Jabas. Y me voy a, ya, ya pintaditas y todo. Miren, bonitas ya. Ajá. Yo no, no voy a tomar. ¿Ah? Bien bonito queda. Porque no hay coche. Miren pues, nuevas ideas. Para sus decoraciones. Pues sí. Solo que miran cuando prendo los aparatos. Ajá, me imagino. Pueden ver los musicones. Jajaja. Paz. Paz. Y aquí podemos ver a las chicas. Se ganó el aneh. El aneh. El aneh. Chiquito amigo, qué linda. Chiquito amigo, qué linda. Chiquito amigo, qué linda. Y ahora Ángela. Vaya hora. Vamos allá. Verte. O aquí. Vamos a mostrar lo que es la habitación. De invitados. De invitados. De invitados. La recámara de huéspedes. Claro. No. Mira. Esa te la van a poner al sillón. Al volante. Buenaje. Vaya. Aquí tenemos una camita. Que se cayera. Que va a ser del futuro baby. Ajá. La recámara de huéspedes. La recámara de huéspedes. La recámara de huéspedes. Esa era la que tenía. Allá abajo. No. Ajá. Vaya. Y por aquí vamos a mostrar más decoración que tienen. Voy a poner un trapo de huéspedes. Y se acercó. Te lo vamos a chocar. Merti. Ah. Mira. Debes venir. Que te cuente más. Vaya. Si algún día me tocara que quedarme aquí por A o B emotivo. Espérate. Voy a encenderlo. Hemos hecho una instalación de allá de la casa. Para que haya pasado corriente. Así como me ve delicadita. A mí me diera lástima. Acostarme. Ensuciar. Entonces yo durmiera. Me paro a abrir. Durmiera así. Pero unos 7 días estuviera así. Estábamos entiendo. De como estuviera por el siguiente día. De como nos tocara. No. Pero también. Es immerse. Es immerse. O es immerse. O es immerse. O es immerse. Es immerse. También es immerse. O es immerse. Es immerse. O es immerse. O es immerse. O es immerse. Que no es que te pegas pauchones para la pizrita. Que amor. Hay que hacer una pijamada y hay que traer montaje para los.. Este es para el sillón, chicas. Sí. Mira que haga el voladito. Ya lo mostré. Fíjate que aquí habíamos pues unos espejitos que la gente me acaba de preguntar por los espejos. Ajá. Pero que tres se deslizaron y... ¡Y este! ¡Qué dinero que! No, solo me voy a hacer acá por el cuarto para llevarlo a mí. Siempre. Él vino todos los tiempos y me dijo que la gente me ha hecho. ¡Ay, no, chiste! ¡Ay, no, chiste! ¡Ay, no, chiste! Ángeles, pero lo que me gusta es aquellos blancos, aquellas líneas que le han hecho. ¡Ja, ja, ja, ja! Se quedó la línea del... Mira, eso sí, hemos pintado en chavillada, miren. ¡Al loco! De Stephanie nos vino a ayudar a pintar ahí. Llenaba la cita. Y aquí para abajo pintó. ¡Ja, ja, ja! No, no, ella pintó pues. No, la Dayana me... La Dayana me ayudó un ratito. La Stephanie también. También vinimos. La Fátima. ¡No, no, vinimos! La gente me vinieron a ayudar porque... Quedó bien manchado. Estuvimos... Y ella me ayudaron ahí. A limpiar. A limpiar. Yo te ayudé a pintar una pared. ¡Y la Heidi no vino! ¡Qué poca, primo! Un saludo. ¡Ah, qué lado! ¡Ja, ja, ja! De allá. De allá. De allá. Pero está brindada. ¡Ja, ja, ja! Ahí está, en el baño ganando la chapa. ¡Puede la ventana! ¡Puede la ventana! ¡Puede la ventana! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Se brindó la chapa! ¡Ah! ¡Se brindó la chapa! ¡Se brindó la chapa! ¡Se brindó la chapa! ¡Se brindó la chapa! de huéspedes. Pues si ya venía ya. No, voy a sentar al baño que no sirve. Pues si, Ángela, entonces. ¿De qué? Entonces yo aquí voy a dormir. No, mira. Ah, pero esta cama ya la estrenó una amiga. Ah, sí. Dos amigas. Dos. Ah, sí. Esta cama ya fue estrenada. Estras amigas con nuestra amiga Miller y con nuestra amiga Carly. Con nuestra amiga Ojos Zarcos. Tienen lindos los ojos. Y aquí la estrenaron. Y ella es la de Coral. Ajá. Hay saluditos para ella. Sí, saluditos. Sí, bendiciones. Gracias. Ahí. Entonces ahora pasemos al baño. Vamos. Vamos, pues. Y entonces aquí en el baño. ¡Aquí está! No le cuesta, ¿eh? Sí, voy a ir a casa. ¿Qué? ¿Si no queremos? No, no me hace miedo. ¡Ay, no, muchachito! ¡Ay, qué tío! Vamos a pasar ya ahí. ¿Ya había nuevo? No, todavía. Bueno, el próximo video. El próximo video vamos a ir al baño. Así que regresamos. ¡Regresamos! ¡Vamos, vamos a ir al baño!